Concentrados en la plaza al Divino Salvador del Mundo, encomendaron su camino al Creador. Y aunque las lágrimas bañaron el rostro de muchos, ellos tenían claro su objetivo. El sueño que tenemos es mejorar nuestra vida, porque aquí usted sabe que si uno busca trabajo, quieren experiencia y uno que no es estudiado. Por ejemplo, nosotros somos vendedores, la venta, hay días que está bonita, hay días que no. Estaba en la universidad, pero por recursos económicos yo no pude seguir mi universidad. Y eso como que me impulsa, mi familia, darle una mejor vida. Emprendieron una larga travesía que recorrió la carretera panamericana. Y aunque el cansancio agobiaba el camino, los deseos de superación alimentaban las ganas de seguir. En mi caso yo soy vendedor de ropa, pero por delincuencia y todo eso, yo ya no puedo vender en las colonias como vendí antes. A bordo de una rastra viajaron hasta Sonsonata y posteriormente hacia la frontera La Achadura, con los ánimos en firme. Nosotros vamos a seguir adelante a Estados Unidos. Quiera el presidente o no quiera el presidente, los tiene que dar a la entrada ya. A su llegada al paso fronterizo con Guatemala, unidades del ejército y la policía los esperaban. Pero la mayoría llevaban sus documentos en regla y legalizaron su ingreso al vecino país, para seguir su camino a México e intentar cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Es de esta forma como el primer grupo de salvadoreños inicia su recorrido en busca del famoso sueño americano. Esto muy a pesar de las políticas anti-inmigrantes del presidente estadounidense. En la frontera Pedro de Alvarado, en Guatemala, Cristóbal Yala, Cadena Megavisión.